¿Qué tal chicos? Sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a comentar la fecha de lanzamiento de Rolls to Power. Rolls to Power, senderos al poder, caminos al poder, DLC. Ya hemos comentado hace bastante poco un vídeo en el canal muy dedicado a un poco qué deberíamos esperar de este DLC o cómo debería ser. Y básicamente he puesto un tuit comentándolo en plan, lo que se espera al final y al cabo es que haya una calidad, sea un DLC de gran calidad y una gran cantidad de contenido. En mi opinión eso sería lo ideal. Y es un poco el resumen. Y que llega el 24 de septiembre, lo digo porque sé que a muchos os va a parecer que es tarde y es una realidad. Si echamos un vistazo al calendario, faltan básicamente tres meses para que se lance el DLC. Tenemos varias novedades que vamos a comentar, vamos a ver hoy. Pero son tres más mesacos y mi conclusión un poco con esto son dos cosas. Por un lado, esto implica que vamos a tener muchos diarios de desarrollo y esto me parece una gran noticia porque... Obviamente pues vais a ver los vídeos en el canal y voy a ganar mucho dinero. A ver, coñas aparte, creo que es buena noticia que haya muchos diarios de desarrollo porque vamos a saber mejor qué esperar del DLC. Vamos a tener más claro cuál es el contenido, cómo va a ser ese contenido. Me han dicho que van a ser diarios de desarrollo muy suntuosos, una gran cantidad de texto y tengo ganas de verlo, ¿no? Porque al fin y al cabo venimos de dos DLCs en los cuales, si no me equivoco, en Legends of the Death apenas hubo tres, cuatro diarios de desarrollo. Creo que de importancia realmente tres. Y no sabíamos muy bien qué esperar del DLC y bueno, la realidad es que se lo ha pegado. Se la ha pegado. Luego tuvimos, por ejemplo, el caso de Tours and Tournaments, no sé si os acordaréis, igual ya hace año y pico, ¿no? Los diarios de desarrollo eran extensísimos. Nivel que yo partía los vídeos en... o sea, partía los diarios de desarrollo en dos vídeos porque era bastante inabarcable, ¿no? Acababa bastante agotado. Entonces, en ese sentido, por un lado, creo que es buena noticia porque vamos a tener, como digo, muchos diarios de desarrollo a lo largo de tres meses. No sé si vamos a tener claro en qué va... cuál va a ser el contenido del DLC. Por otro lado, me parece que es positivo también en el sentido en el que se pueden currar mucho más el DLC, ¿no? A nivel de tiempo. Yo creo que obviamente no se ha anunciado como tal, pero el DLC ha sufrido un retraso. Supongo que la idea original de Paradox era lanzar el DLC antes de... Antes de verano porque es lo habitual tradicionalmente en los juegos del Paradox. Y en este caso, pues, va a llegar en septiembre, imagino, junto al DLC del Joy 4, que yo creo que la fecha de anuncio del mismo debe ser inminente, ¿no? Entonces, como digo, mala noticia. Lógicamente, el que llegue... el que tengamos que esperar más o el que tengamos que esperar tanto hasta el 24 de septiembre. Pero yo creo que es una buena noticia en muchos frentes. En el sentido de que este DLC no puede fallar, como digo. No puede fallar. Tiene que ser un DLC que tenga muy, muy buenas críticas. Tiene que ser un DLC que venda mucho, que justifique. Comprar el capítulo 3. Recordad que ahora mismo el valor del capítulo 3 está muy en el aire, ¿no? Porque si dices, jolín, imaginaos que viene el DLC de Legends of the Dead, que es mal DLC. El DLC... imaginaos que este DLC sale mediocre y luego tienes el DLC de eventos. Pues, ¿quién se va a querer comprar el capítulo 3 de Crusader Kings 3, no? Así que, lógicamente, este es el gran book insignia de Paradox este año, incluso. Porque recordad que no se lanzan nuevos títulos. Entonces, es algo que tiene que ser bien. O sea, no hay otra. Así que todo el tiempo que se pueda dedicar a este contenido es más que bienvenido. Y como digo, muchos estaréis preocupados igual porque llegue este año el DLC de los eventos. El DLC de Wandering Nobles, que introduce... Nobles, perdón. Que introduce un nuevo estilo de vida. El DLC de ser un tío que vaya por el mundo viajando y tal. Básicamente, ese DLC es un DLC de eventos, recordadlo, ¿vale? Entonces, yo creo que no va a haber problema con ese DLC porque al final lo pueden lanzar tranquilamente en noviembre o incluso en diciembre. Y es un DLC de eventos, como digo. Así que lo importante es que llegue bien este DLC. Dicho lo cual, vamos a echar un vistazo a algunas de las novedades que se han publicado. Que creo que da bastante para analizar. Básicamente, se han enseñado 5 imágenes del DLC. Que revelan bastantes cositas. En primer lugar, tenemos este evento. Bueno, en primer lugar, vamos a fijarnos aquí arriba a la derecha. Espero que se aprecie bien en el vídeo donde... Esto es la pestaña de decisiones. Ya no se llama pestaña de decisiones, sino que se llama decisiones y contratos. Como podéis estar viendo por aquí. Así que eso ya nos indica un poquito ese nuevo contenido que vamos a tener con los personajes que no tengan territorios. Que va a consistir en ser un mercenario vagando por allá, aceptando contratos. Y vendiéndolos al mejor postor. Y por supuesto, tenemos aquí el sueño de Justiniano completado. Bueno, sí. El sueño de Justiniano completado. Parece que es un evento que saltará cuando restauremos el Imperio Romano. Aquí vemos las fronteras del Imperio Romano. Básicamente, trazadas. No sé si es la época de Trajano, esto incluso. Que creo que es la máxima expansión del Imperio Romano. Bueno, vemos que efectivamente llega la era del Maastricht. Aquí en el norte hasta Inglaterra, etc. Y luego el arte es precioso. O sea, que nada que objetar al respecto. Y aquí nos habla un poco que es un día auspicioso. Porque el Imperio Romano, el Imperio de los Romanos ha alcanzado su antiguo potencial. Aquí están los romanos. Abe César. Pero debo decidir qué hacer un poco con las tradiciones de este Imperio. Y como que las opciones son si queremos como restaurar las antiguas tradiciones. O quizá ser más conservadores. O sea, que veremos en qué consiste esto exactamente. Supongo que las recompensas serán quizá cambiar algún tipo de tradición cultural. Quizá modificar también un poco alguna ley. Quizá tengamos novedades del estilo alguna semilla de leyenda. Alguna cosilla así. Así que tenemos por aquí esta primera imagen. Bien, aquí tenemos un evento relacionado con los cruzados. Recordad que la cruzada, cuarta cruzada, si no me equivoco, va a ser muy clave en esta época. Es una cruzada en la que, si no me equivoco... Bueno, es que me va a confundir porque no tengo ahora exactamente claro. Pero si no me equivoco, es una cruzada en la que ya está presente el Reino de los Latinos. Ya se había establecido, ¿no? Está por ahí Salomón, está Balduino IV. Están los Dogos de Venecia, ¿no? Y bueno, ahí financiando, etc. Y aquí tenemos, pues, un evento en el cual un bizantino... Bueno, aquí parece que se ha partido la cruzada, algo así nos dice el evento. Y dice, en desafío del amor común por Cristo y apoyando un poco la causa del Papa Alejandro, su querido arzobispo de Roma, una facción de los cruzados ahora desafía a nuestro imperio. Esto es un evento que estamos viendo como bizantinos. O sea, que los cruzados, esto es algo muy típico, pasando por las tierras de distintos reinos, pues, se ponían a tocar las narices, incluso a saquear y a invadir. La gente se quedaba sin hambre, o sea, se quedaba sin comida, pues, no tenía muchos motivos para portarse de forma pacífica, ¿no? Bueno, ¿acaso no saben durante cuánto tiempo nuestros ejércitos imperiales han sido el escudo de la cristiandad? O sea, quizá la fuerza de Heraclios nos protege ahora mismo, quizá las cabezas cercenadas, las cabezas cortadas del duque Leopoldo y del sereno Dogo Orio. Y la pretendiente Teodora descansarán bajo el trono de Salomón. San Jorge, protégenos de esta avaricia latina. Bueno, parece, pues, aquí un conflicto interno entre el cristianismo, ¿no? Esa cruzada, por cierto, por supuesto, nuevo arte de fondo que se ve súper bien por aquí. Y conflicto entre las distintas partes de la cruzada, que era algo, como digo, súper, súper típico de esto, ¿no? Vemos bastantes novedades más en la imagen, por supuesto, estamos viendo la nueva interfaz, que ya se apreciaba, ese nuevo arte bizantino. Y hay bastantes iconos nuevos. Bueno, también quiero reflejar el tablero de fondo, con esas características uvas. De los bizantinos, con sus ramas y todo, bastante detallado. Y hay bastantes iconos nuevos. Aquí abajo a la izquierda del todo, al lado del botón de compartición de poder, tenemos una casa. Entiendo que va a ser nuestro, la hacienda familiar, va a ser el estado de la familia, pues, donde tengamos nuestra mansión, nuestras tierras personales, etc. Que recordad, solo podremos gestionarla si somos el cabeza de familia, al menos eso está anunciado de momento. Lo tenemos por aquí abajo, fijaros, un nuevo icono, que parece que es como un abaco, creo que se llamaban estas cosas como que hacían matemáticas antes. No sé muy bien a qué puede hacer referencia, parece que es totalmente una nueva mecánica. Recordad que vamos a tener la novedad de los imperios administrativos. Entonces, supongo que tienen algo que ver con eso, ya veremos. Quizás son mecánicas extras que se añaden una vez somos un imperio. Lo cual también tiene sentido, ¿no? Porque justo encima se nos desbloquea la corte y luego ya debajo del imperio tendría como sentido, ¿no? Reino y imperio, nos desbloqueando mecánicas. Y luego arriba del todo, otro elemento nuevo. Fijaros, tenemos el oro, el prestigio, la piedad, el renombre y nuestras tropas y luego el límite de dominio. Pero tenemos aquí un nuevo icono, que es como una especie de diana o de moneda. Sinceramente no sé exactamente qué es. En otra imagen lo vamos a ver ahora, es distinto. Y no sé qué puede ser esto. Quizás un nuevo indicador de poder interno. Una nueva moneda con la que hacer asuntos internos dentro de tu imperio, quizás. Se me ocurre. Algo por el estilo. Y aquí tenemos nuestro campamento como aventureros. Fijaros, esto es algo que se llama algo así como los hombres de los fens. No sé si voy a poner aquí esa referencia. Tenemos varios elementos aquí que tocar. Entiendo pues que estamos tocando aquí ver cuántos miembros tenemos en nuestra banda. Podremos ser la banda de Dark Knight. Va a haber una referencia a eso. Yo creo que 100% una referencia a Berserk. Gran manga. Esto entiendo que será cambiado el nombre. Esto quizás algún tipo de historia. Y esto ver nuestras edificaciones. Entonces aquí tendremos nuestros edificios. Entiendo. Y con esos edificios pues iremos desarrollándolos y quizás ganando acceso a más tropas, etc. Supongo que es donde se nos reflejará cuántas tropas tenemos. Porque hay varios elementos que vigilar aquí. Ya no solo los nombres. Tienda de campaña de suministros. Tienda de campaña del barbero. Tienda de pabellón. Tienda de campaña de mes. No sé qué sería. Que hay una que aparece bloqueada. Y luego el arte fijaros que es como Niveo. Como de invierno. Como que estás en un sitio nevado. Y justo está el personaje en un sitio nevado. Entonces irá variando el arte según nuestra localización. Eso estaría muy guapo. Ojalá. Podemos mover el campamento también con un botón ahí. Vale. Supongo que podremos tener en nuestros territorios distintas bandas. Podremos apoyarlas o no. Echarlas. Quizás financiarlas como nobles. Entonces veremos. Y nuestro personaje. Pues que está ahí abajo a la izquierda. Fijaros que el escudo también es distinto. No es un escudo como de nobleces. Es un escudo como rasgado por la mitad. Vale. Tenemos por aquí el nuevo icono. Entiendo el campamento. De ese estado. De esa hacienda familiar. Y luego también pues. Creo que tiene una nueva arma. Etcétera. Que aparece aquí reflejada. Y fijaros también arriba a la derecha. Que no tenemos aquí. Con los bizantinos. Teníamos como esta especie de diana. O de moneda. Y aquí tenemos como una manzana. O sea que vamos a tener como una especie de alimento. Que entiendo que tenemos que ir consiguiendo o comprando. Para mantener a nuestra compañía mercenaria. O a nuestro seguito. Suena guapo. Pinta guay. No tiene acceso aquí al ávaco ese que hemos visto antes. En la imagen anterior. No está el ávaco. Curioso. Y finalmente aquí. Algo que ya vimos en realidad. Que es el estado familiar de la familia Ángelos. Estamos viendo bastantes cosas. ¿No? Vemos la posibilidad de moverlo de localización. Por supuesto. Vemos que es un arte distinto. Entiendo propio de los bizantinos. Un santuario. Una capilla. Barracas de hei. Es como. O sea ahora la palabra. Básicamente el eno creo. Que es la palabra que se le da a los caballos. Viñedos. Tenemos aquí la hacienda ¿no? La mansión. El almacén. Y las barracas. Pues para tener una especie de guardia propia. Aquí supongo. El arte obviamente espectacular. Me encanta. Me encanta. Bueno más novedades. Por aquí así de primeras no vemos. Vale vemos nuevamente esta moneda aquí arriba. Entiendo que es algo propio de los bizantinos. Ya veremos. Pues aquí mucho menos prestigio lógicamente. Pero bueno. Y la última imagen. Que creo que es la que más os va a llamar la atención. Pero nada más porque no tengo la página. Dejadme que ahora estimo un momento. Porque la he cerrado sin querer. Es una sala del trono. La nueva sala del trono de los bizantinos. Que nos la revelan también. Aquí la tenemos ¿vale? La nueva sala del trono. Que es espectacular. Es absolutamente espectacular. Veamos esos cuatro elementos que podemos colocar. Los estandartes también por aquí. Vemos esa iconografía ortodoxa ¿no? Con distintos santos. Al principio pensaba que eran los cuatro evangelistas. Pero claro no se ni si los ortodoxos creen en los cuatro evangelistas. Pero bueno. Hay varios personajes que son un poco reconocibles. Con la cruz tenemos si no me equivoco. Este es Inés de Roma. No perdón. Creo que esta es Elena de Constantinopla. Y creo que esta no sé si es con un cordero. Creo que es Inés de Roma. En fin. Si no es una es la otra. Son personajes clave de los bizantinos. Y el resto la verdad que no tengo ni idea de quiénes pueden ser. No pues bueno. Jesús por aquí. Y nada. Se ve absolutamente espectacular. Yo de menos que hizo un poco de ropas propias. Fijaros también esta estatua. Como la totalmente rumana. Y luego por supuesto las paredes. O sea son una absoluta pasada. Está muy muy lograda. La corte real. Y me da pena pues que con los DLCs de contenido que han llegado hasta ahora. Como han sido el de Iberia. El de los escandinavos. Y el de nuestros amigos los persas. No haya habido salas del trono propias. Aparte que es una pérdida. Y entiendo que esta sala nos va a pedir tener Royal Court. Pero no estoy muy seguro. Porque no lo han confirmado como tal. Pero bueno mola un montón. Mola mola mucho. Así que nada más chicos. Poco más que decir. La semana que viene. Nos van a empezar a hablar de los reinos administrativos. Los imperios administrativos. El martes 11. Tendremos el primer diario de desarrollo cubriendo. Cómo funciona el nuevo tipo de gobierno de gobierno administrativo. Lo cual tengo mucha curiosidad. Porque son novedades plenamente mecánicas. Que no confían en eventos. Son novedades que no confían. En que dure unos minutos. Unos pocos años al principio de la partida. Sino que es algo con lo que vamos a querer jugar. En fase 3 días de la partida. Es algo que llevamos mucho tiempo pidiendo para que usen el King's 3. Tengo muchas ganas de ver cómo va a funcionar. Han dicho que el diario de desarrollo va a ser una barbaridad de largo. Me da un poco de miedo. Pero tengo mucha curiosidad también. Poco más que decir chicos. Cuidaros mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau chau.